En este video de operación, usted aprenderá cómo operar la unidad de refrigeración de serie T con un panel de controlador microprocesador de camión SR-2 Premium. No hay nada complicado en referencia a la operación de esta unidad, pero el prestar atención a este video de unos minutos le ayudará a familiarizarse con la operación de la unidad. La unidad de T600, T800, T1000 y T1200 son unas unidades de una pieza y son diseñadas para ser montadas en la parte frontal del camión. Lea y siga las direcciones de todas las advertencias en la unidad y en el manual de operación de la unidad. Utilice correctamente protección para los ojos al trabajar en o alrededor de sistemas de refrigeración o baterías. El gas de refrigeración y el ácido de las baterías pueden causar daño permanente si éste entra en contacto con sus ojos. Mantenga las manos y cualquier otro artefacto o ropa alejados de los abanicos y correas a todo tiempo mientras la unidad está prendida o operando. La unidad puede que arranque en cualquier momento una vez que el controlador esté prendido o activado. Cuando la pantalla del controlador se ilumina y la alarma auditiva es activada, la unidad se estará preparando para arrancar brevemente. Advertencia. Las unidades equipadas con la opción de operación eléctrica pueden arrancar en cualquier momento si la conexión eléctrica está en contacto con un suplidor de poder eléctrico y el controlador está prendido. Asegúrese de presionar la tecla de apagado antes de abrir las puertas de la unidad o empezar a trabajar en esta. Las unidades de opción de operación eléctrica presentan un potencial de riesgo eléctrico. Esté seguro de interrumpir o apagar cualquier fuente de alto voltaje que suple poder a la unidad y desconecte el cable eléctrico hacia la unidad antes de trabajar en esta. Un motor diésel de tres cilindros suple poder a estas unidades. Las unidades de modelo de serie 30 operan bajo poder de combustible diésel solamente, mientras que las unidades de serie 50 pueden operar en poder de combustible diésel o poder proveído por un motor eléctrico después que tengan un suplidor de poder eléctrico. El controlador premium de operación de esta unidad llamado HMI típicamente está localizado en la cabina del conductor. El HMI se comunica con el controlador base principal y provee la información de operación para la unidad, entrar en acceso de menú y acceso restringido. El panel de control premium del sistema SR2 consiste de ocho teclas sensitivas al tacto. Cuatro teclas dedicadas y o teclas duras son usadas para arrancar la unidad, apagar la unidad, iniciar el proceso de descongelamiento, seguridad de candado y alta velocidad. Cuatro teclas suaves están localizadas en la parte baja de la pantalla. La función de estas teclas es indicada dependiendo de la operación de la unidad en ese momento. Las descripciones de estas funciones estarán señaladas en detalle. Para arrancar la unidad, presione la tecla de ON en el panel de controlador o HMI. Cuando la tecla de arranque es presionada en la pantalla, brevemente aparecerá el logo de Thermalking mientras la unidad empieza el proceso de arranque. La tecla de ON o arranque debe de ser mantenida, presionada hasta que el logo de Thermalking aparezca. Si la tecla no es presionada por suficientemente tiempo, aproximadamente medio segundo, la pantalla puede que aparezca brevemente, pero la unidad no arrancará. Presione la tecla hasta que el logo de Thermalking aparezca. Si la temperatura de ambiente es muy baja o hace mucho frío, puede que la unidad tome un tiempo de 15 segundos para que la pantalla empiece a iluminar. La pantalla de inicio de operación aparecerá mientras la unidad empieza a comunicarse y se prepara para la operación. Cuando la unidad se prepara para arrancar, en el controlador de HMI aparecerá la pantalla del motor de gasolina diésel o de poder eléctrico. ¿La alarma auditiva sonará? Una vez la unidad está operando, la pantalla normal de operación aparecerá. Presione la tecla de OFF o apagado. La unidad apagará inmediatamente y la pantalla indicará el apago de poder. Para arrancar la unidad de nuevo, presione la tecla de ON o de arranque. La pantalla principal es la pantalla que siempre aparecerá si no otra función es seleccionada. La pantalla principal indicará la temperatura de caja y el punto de temperatura de operación. La opción de Cycle Sentry o arranque y apagado en el área superior de la pantalla indicará si la unidad está operando bajo esta opción o no. Si la gráfica de Cycle Sentry no aparece, la unidad está operando bajo modo continuo. La flecha que indica hacia abajo significa que la unidad está bajo modo de operación de enfriamiento. Y si la flecha indica hacia arriba, significa que la unidad está bajo calentamiento. El presionar la tecla izquierda suave permite que cambie el punto de temperatura de operación. La tecla suave derecha permite acceso al menú principal. Las otras teclas suaves permiten el acceso a información de relojes y menú de sensores. Presione la tecla suave de la pantalla principal que indica punto de operación o set point. El punto de operación aparecerá. Las teclas de más o menos son usadas para aumentar o disminuir la temperatura. Seleccione sí o no para confirmar o cancelar este cambio. Si la opción de no es seleccionada, la unidad indicará brevemente set point not changed y volverá a la pantalla principal sin cambiar el punto de operación de temperatura previo. Si la opción de sí es seleccionada, la unidad indicará programming new set point, please wait. La unidad confirmará el punto nuevo de temperatura por unos segundos. La unidad volverá a la pantalla principal de operación. Si la opción de sí o no no están presentes en un tiempo de 10 segundos, la unidad volverá a operar bajo el punto de operación previo. Y la alarma 127, punto de operación no indicado, aparecerá en la pantalla. Esto indica que el cambio de punto de operación no fue finalizado. Para operar la unidad de modelo 50 bajo poder eléctrico, la opción eléctrica debe ser seleccionada. Advertencia. Las unidades equipadas con opción de operación eléctrica pueden arrancar en cualquier momento el cual éstas estén conectadas a un suplidor de poder eléctrico y estén prendidas. Siempre apague el suplidor de poder eléctrico cuando se está revisando, conectando, desconectando el cable suplidor de poder de la unidad. Asegúrese que este cable esté limpio, seco. Si está mojado, no lo use hasta que las conexiones estén completamente secas. La unidad debe de estar apagada y el motor de operación de diésel tiene que estar apagado. Conecte el cable de operación a un suplidor debido de poder. Presione la tecla de arranque. Si la unidad está previamente operando bajo poder de diésel, la unidad automáticamente cambiará a operación eléctrica si la opción de cambio de operación automático ha sido seleccionada. Si esta opción no ha sido seleccionada, una pantalla de confirmación de operación aparecerá. Apriete Sí para que la unidad comience a trabajar bajo poder eléctrico. Si la operación de la unidad es necesaria, la alarma auditiva de operación sonará y el motor eléctrico comenzará a operar. Para cambiar la operación de eléctrica a motor diésel, la unidad automáticamente cambiará a operación de diésel una vez el poder eléctrico es apagado o no esté disponible. Esto pasará si la opción de automático es seleccionada. Si esta opción no es seleccionada, dos alarmas aparecerán cuando el poder eléctrico es apagado. Alarma 91 y la alarma 94 aparecerán, confirmando que la unidad no ha sido arrancada bajo motor diésel. Apague la unidad y vuelva a arrancar la unidad usando las teclas de arrancar y apagar. Esto borrará estas alarmas y la pantalla de confirmación aparecerá. Seleccione Sí para cambiar a poder de operación de diésel. Una vez este cambio ha sido ejecutado, una pantalla de confirmación aparecerá. Si la operación de la unidad es necesaria, la alarma auditiva de la unidad sonará y el motor de diésel arrancará. El proceso de descongelamiento será iniciado automáticamente, pero si es necesario, esta opción puede ser iniciada manualmente. La opción de descongelamiento solo está disponible si la unidad está operando. Opciones como interruptores de puerta puede que no dejen que la unidad entre en el proceso de descongelamiento. Para operar la unidad en un ciclo manual de descongelación, presione la tecla de descongelamiento si la opción de descongelamiento está disponible en ese momento. La pantalla previamente indicará descongelamiento o defrost. Programming defrost, please wait, and defrost started. La pantalla indicará el modo de descongelamiento. La barra indicadora señalará aproximadamente cuánto tiempo queda para completar el ciclo de descongelamiento. El ciclo de descongelamiento termina automáticamente. Este ciclo también puede ser terminado al apagar la unidad y volverla a arrancar. Si la opción de candado de operación está seleccionada, la unidad solamente operará en baja velocidad hasta que el candado de seguridad de alta velocidad sea removido o el temporizador de este candado llegue a su límite de tiempo. Esta opción es usada en áreas las cuales es necesario reducir el nivel de sonido. Esto es obtenido al reducir el sonido causado por el motor. Si el candado de alta velocidad está seleccionado, el temporizador puede regresar la unidad a modo de operación normal después que este tiempo haya expirado. Esto no permite que la unidad esté operando en alta velocidad bajo un tiempo extendido. Cuando esta opción está seleccionada, el periodo de tiempo puede ser ajustado para 15 minutos o 2 horas. Si el tiempo del temporizador es excedido, la unidad volverá a operación normal en referencia a la alta velocidad y permitirá que la luz de LED de indicación se apague y, si es necesario, la unidad volverá a operación de alta velocidad. Si es necesario regresar a la operación de candado de alta velocidad, presione la tecla de candado de operación de velocidad de nuevo. La llave para el sistema de candado de alta velocidad es un interruptor. Si la alta velocidad es seleccionada, al presionar la llave de cancelación de alta velocidad, ésta cancelará la operación de alta velocidad. Al volver a presionar la tecla de operación de alta velocidad, indicará que la operación de alta velocidad es permitida. La pantalla brevemente indicará Programming High Speed Lockout, Please Wait. Esto significa que la unidad está programando la opción de candado de alta velocidad. El cambio es confirmado al brevemente enseñar en la pantalla High Speed Lockout Active o High Speed Lockout Inactive. La pantalla volverá a la operación principal o pantalla principal. Si la opción de alta velocidad está activada, el mensaje de High Speed Lockout Active o candado de alta velocidad activo es indicada en la parte superior de la pantalla. La llave de candado de alta velocidad es sólo usada cuando la unidad está operando bajo motor de diésel. El candado de operación de alta velocidad no tiene ningún efecto cuando la unidad está operando bajo modo de electricidad.